Voy a brindar por todos los haters que se le ganaron de mi caída Por todo eso que conspiraron, que a Miranda le falta la vida Me tocó ya a mí celebrar, tiré mucha paña pa' arriba Sigo de pie y no me quité, y por eso es que ellos se quillan Voy a reír por el que se fue Y me mostró su cara, que era real en la buena Pero nunca déjale la mala No conoce la lealtad, hermano de poca palabra Y no se equivoca el refrán, que la sangre pesa más que el agua Agradecido con todo lo mío De los que se quedaron cuando explotó el lío De esos que son finos Que están por encima del dinero en la zona ¿Qué es la que está pasando, mi gente de Toma Buda PR? Bueno, un día más, bienvenido a lo que es Toma Buda PR Entonces, oye, perdonen, perdonen el día de ayer El día de ayer, pues, tuve un poquito No estuve mal de salud Sino que, pues, me hicieron un proceso ahí De bloqueo en la espalda Y no pude subir al aire Pues, tuve que estar en la cama, pues Por 24 horas, ¿verdad? Porque son unas inyecciones que duelen bastante Pero, oye, hoy estamos Hoy estamos aquí Hoy, bienvenido Bienvenido, ¿verdad? Bienvenido a la escuelita del Buda Papá Bueno, mi gente Esta es la escuelita del Buda Que sí, aprovechen Aprovecha Aprovecha, papá Aprovecha que llegué yo Tú sabes quién soy yo, papá No te vengas a hacer Regrese Otra vez Ya llegué Hoy también Regrese Otra vez Ya llegué Hoy también Regrese Otra vez Oye, y no soy yo Esto es así Avísale al vecino Avísale a todo el mundo Que aquí está Budita Papá La escuelita del Buda Empezó ya Ya tú sabes El único programa Que te pone a bailar Hasta la pelúa Así es todo, papá Tranquilo, tranquilo Oye, y no se olviden Compartir Y los que no están En el live ¿Verdad? Te estoy hablando De esta gente Que nos van a estar Escuchando por Vía YouTube Si no estuvieron En el live De Toma Buda PR Por Facebook Estás bien atrás Tienes que ir Buscar Toma Buda PR En Facebook Para que puedas estar Aquí con nosotros Y participando Comentando Siempre vamos a estar Leyendo lo que son Los comentarios Por ahí De los muchachos Y siempre estamos Trayendo a alguien Digo, estamos tratando Todo el tiempo De mandar a alguien Todo, digo Está supuesto que sea Todos los lunes Pero Hoy tocó martes Tú sabes Ayer no pude Pero Pues por motivos De salud Pero hoy es martes Y estamos aquí Oye Oye Por ahí está Están esta gente Activa Bien Duro Papá También Tan Tan chévere Así me gusta Mira Y no te olvides El sábado 12 en julio En el restaurante Brisas del Mar Gran exhibición De veleros Típico Y modificado Desde las 12 pm Que si Pase por allá Que nos vamos a estar Esperando Oye Y acuérdate El protocolo De usar las mascarillas Dentro y fuera De la embarcación Es bien necesario Mi gente No porque te hayas Puesto la vacuna Quiere decir Que ya tú Tú sabes No papito Eso sigue siendo Cristonita Que si Tú no eres Superman Recuerda que la vacuna Es algo que te dan Para poder Pelear el virus Si es que Llegas a Agarrarlo No bajes la guardia Que si Puse la mascarilla Todo el tiempo pendiente Y en distancia Tú sabes Cómo es Bueno Por ahí Me dicen Me dicen Por ahí Que va a haber Algo por ahí En Ceiba También Para Ahí está Los muchachos De Carabillan Si Regata Si 27 de junio De 2021 Va a ser Roosevelt Roosevelt Road En Ceiba 930M Y acuérdate Que ellos Están bien Pegados Con eso Para más información Ahí está el número De teléfono Pueden llamar Ahí a Aguarde Si no Vayan a la página De ellos Y ahí dicen Entonces Los protocolos Usar Mascarilla Y todo eso Deberían de hacerlo Y acuérdate Que ellos Tienen el derecho A admisión Papá Que si Vaya Vete y Pórtate bien Porque si no Te van a sacar Ya tú sabes A patadas Que si te Pórtate bien Por allá Bueno Hoy Diablo Mano Está la gente Activada En el chat Bien Duro Esperando Quién Será Esa persona Que va a estar Con el budita Hoy Diablo Chacho Esto Esto Promete Este programa Promete Dame A asesorarme Que esté grabando Si si Estamos grabando El programa Estamos grabando Pues si te lo perdiste En Facebook Ve a YouTube Y allí en YouTube Puedes darle el play Oye By the way Ya somos 500 En YouTube Suscriptores Gracias Vayan allá Suscríbanse Mi gente Líganos al vecino Gracias a Dios Pues La familia Está creciendo De verdad El Buda Está Está bregando Estamos bregando Estamos Tú sabes Bueno mi gente Hoy Tengo Una Un gran invitado Que voy a estar Haciendo Lo voy a estar Llamando En breve Pero antes Del invitado Oye Vimos lo que pasó Este fin de semana En Arroyo Y para aclarar Aclarar Fue la despedida De Nahel Sánchez Que eso De despedida Bueno Nahel Sánchez Es uno Como muchos Trabajadores Que viajan A los Estados Unidos Para ganarse el pan Y ese fue No creo que va a ser El último día Pero fue El último weekend Creo yo Hasta donde tengo entendido Y quisieron hacer Este compartir Y se dio Estas dos Hasta Hasta donde Tengo entendido Fueron dos Dos Carreras Que se hicieron Si estoy mal Alguien de los comentarios Que me deje saber Fueron dos Dos cajeritas Que se hicieron Me dicen Que una La gana El afuego Ve Una dice Que la fue ganada Por el afuego La segunda Por el bote Navegante Oye Siempre estuve diciendo Que ese navegante Es peligroso Desde que salió Desde que salió Estuvo en los números Pero nadie Me escuchaba Nadie Me escuchaba Y lo estuve diciendo Navegante Está en los números Desde que salió Pero Dios te sabe Mira por aquí Saludito Aquí Hernando A la Alza Dice Falta El negocio Mi tierrita En la promo Bueno Porque a mi no me han dicho Nada todavía Los muchachos Dile que se comuniquen Conmigo Los de Negocio Mi tierrita Que por ahí Vamos a estar Bregando con ellos Sabe como es Papá Víctor Rivera Hola Buda Espero que estés bien Mejor de salud Gracias a Dios Víctor Estoy súper mejor Gracias a esas Esas pequeñas inyecciones Pues Que me mantienen Me 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 puedo mover Y hacer muchas cosas Hernando Saludos a todos Y felicidades A Junior Yenka Por sacar la cara Por los modificados Felicidades a Junior Vera Domingo Zumba Saludos Hernando Vamos arriba En la radio No la dejes caer No papi Siempre estamos ahí El día 12 Habrá fuego En un marcado En el navegante Buscando a ganarle A Edion Y a MM3 Buscando a ganarle A navegante Esto es Juego Bueno Eh El día 12 Va a estar bueno Eso ya Va a estar bueno Eso ya Oye Y No sé si está por ahí Si está conectado Eh Me gustaría también Calear a Gili También Para que vengan y Hablen aquí con nosotros También hermano Este Gili Si escuchas esto Estás invitado aquí Brother Me gustaría Escuchar también De ti En lo que es Respecto a Malmaña Eh Gracias Dice saludos Chupagán Al saber le dicen Suerte Víctor Que papote se comunique Con papo Porque lo Lo ha llamado Y no No le contesta Quiere saber Si le va A correr De gerío Uy Hay la gerencia Gracias a la gerencia Hablaba por compartir Víctor Llego el 24 de junio Me voy Me voy a curar En la En una yola En una yola Eh Javier Saludo Saludito a todo el mundo Por ahí Oye Eh Vamos a ir Llamando a mi invitado Por favor Nadie Se sorprenda Porque la persona Que voy a estar Trayendo aquí Eh Es una persona De verdad Que Bien querida Por todos ustedes De verdad Bien querida Por muchos Vamos a ver Está por aquí Vamos a ver Vamos a buscar El nombre de la persona Que Ok Ya lo tengo ya Vamos a estar Llamando A esa persona Vamos a decir Cue el teléfono Vamos a ver Vamos a ver Uy Vamos a ver Hello Diablo Adiós El señor Vale Que es la que Está pasando Pa Ya lo estás Perdió Mi pana No 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 sirviéndole Al Al Tavis De A mi Isla A mi Isla Puerto Rico Oye Verdad Tú 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 Sigue Este Bregando Por allá Por Por El área Metropolitana ¿Verdad? Estamos Estamos dirigiendo La región De Caguas Gracias a Dios Desde El 23 de Diablo Más Oye Yo dije Oye Yo Yo voy a tener Que llamar a Vale Porque Me entero Que el afuego Va a estar Por los Por los hermanos Coraje Por uno de ellos ¿Verdad? Y cuando me dicen Vale va a correr Y yo dije Nah Entonces Tú tienes Tú tienes Un Un dicho Que dice No es Llegué Y pegué Ah No No Son Los mismos Menores Pero esta vez Fue Llegué Y pegué Llevamos Más de Treinta Años En este En este Deporte Y obviamente El creador De esto No es Y pegué Este servidor Y lo sigo Demostrando Me bajo En febrero Dos mil Veinte Sí Yo estoy ganando Y me vuelvo Vuelvo A Al Y Seguimos Demostrando No sé Si soy yo O la liga Está arriba No sé Pero Hasta donde yo vi La liga Está caliente Todavía O sea La liga sigue Caliente Sí Y este Voy a aprovechar ¿Verdad? A los Muchachos ¿Verdad? Que Que Escuchan El programa Un saludo Fue Fue de gran Alegría Ver a A Papote Allí Y a Sabier Eh A los Compañeros De Mi Mi Los que se han Convertido En mis eternos Rivales Eh Los Mañosos Que se han Tenido Que unir Para Para Bendito Darles A El Papá Pero El Papá Siempre Saca La Cría Oye Una cosa Que vimos Eh Un tiempo El A Fuego Estuvo un Tiempo Sin Él iba Al agua Pero no iba Mucho Al agua Iba A veces Y lo han Corrido Otras Personas Que yo 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 siempre He dicho Que Ese Ese Bote Para correrlo No todo el mundo Lo entiende Yo siempre He dicho Que ese Bote Tiene Una sola Forma De Arrancharlo Y ya Si lo Arranchan De otra Manera Como que El bote No va Ni Patrón Para Adelante Recuerda Buda Que El A Fuego Es Sinónimo De Manos Coraje Si Aquí Nosotros No tenemos Que estar En una Computadora No tenemos Que Ser Los Mejores En Otra Liga Para Para Demostrar Que es La Verdadera Que la Verdadera Liga Es La De Nativo Y A Fuego Es Un bote Que Se Presenta Prácticamente La Tradición Y La Tradición Cuando Habla De 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 Verdad Nativa Es Los Hermanos Coraje Que Se Entienda Capitana Perico Bebo Que Es Galanza Y Yo estoy Con Sí Yo Fíjate Son Las Unicas Tres Personas Que He Visto Que Digo Las Unicas Personas Que He Visto Que Entienden Este Bote Porque He Visto Carreras De Otras Personas Y No Digo Que No Son No Son Buenas Porque Son Buenísimos Pero Ese Bote En Especial Tiene Algo Que Cuando Se Rancha Si Si No Lo Llevas Como Siempre Lo Hace Bebo Como Lo Hace Data Como Que No Sé Como Que Ni Para Ni Para Lante O sea De Verdad Entiendo Que Entiendo Que Tito Competitivo ¿Verdad? Sí Los Muchachos Han Corrido Otros Botes Y También No No Es Lo Mismo Creo Que Entre Fuego Y Nosotros Tenemos Una Química Que Solamente Nosotros Como Se Te está Yendo La Señal Vale Y Ahora 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 Sí Como Te estaba Diciendo Entre Entre La Fuego Y Nosotros Pues Tenemos Una Química No Esto No No Llegué Y Pegué Volvemos Por eso Es que Saco Ese Lema Llegué Y Llegué Llevamos Muchos Años Muchos Muchos Años Juntos Y Por eso Entiendo Que Hemos sido Exitosos Con No Tenemos Que Invertir Tanto Dinero No Tenemos Que Tantos Arreglos Y A mí Con La Gracia De Papito Dios Siempre Pues Lucimos Bien Verdad Aquí Bebo Dice Saludos Vale Esa Boldita No No Me la Quite No Te atrevas A rebajar Yo soy El suplente De data Y de afuego Mira A ver Tú Puedes Creer Que Que Muchos De Estas Personas No Que Conocían Que Era Yo Inclusive Me 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 Dijeron No Estás Con Tiempo De Papo Caballito El Buda Y Tú Lo Único Que Tú Eres Teja El Buda Y Yo Sí Prácticamente Estoy Estoy Un Poquito Helado La Pandemia Me Ha Puesto Me Ha Puesto Más Gordito Pues mira Y Bebo Pues Gozando Porque Imagínate Para que Te Dijo Eso Para que Te Dijo Eso Dile Que Cuando Yo Vaya Para Allá Nos Montamos Tú Y Yo Y Ponemos a Bebo Solamente Tú Y Yo Es Que Eso va Ya Y Aun así Cuando Usted Esté Por Aquí Seguro Que Si Para Que Para Que Vea A Don God Lid A Don Gordito Liviano Bregando Un No Y By The Way Ustedes Se Guidaron En Una Boya En La Primera Boya Y Aun Así Aun Así Te Trepaste Y Seguiste Para Lante Es Que Te Voy A Contar El Chiste Estoy Teniendo Tanto La Habilidad Que Ya Pasado Dos Ve El Año Pasado Pasó Lo Mismo Y Los Muchachos Diciendo Ya Lo Vale Se Trepaste El Bote Y Yo Estoy Esperando Que Usted Se Monten La Quilla Para Que Lo Trepan Yo Estoy Aquí En El Máxim Tranquilito Era Para Allá Y En Menos De 6 7 Segundos Ya Estábamos En Carrera Hay Que Recordar Que Las Cosas No Son Como Antes Un Club A Joy Que Se Me Está Escuchando Por Ahí De Otra Otro Compañero De La Familia Si Obviamente Estaba Le habíamos Dado El Estamos Entre En El Medio Está El El Mal Maña Que Prácticamente Al Proceder Pues Coge La Boya Pero Esto Es Cuestión De Si Te Vuelve Si Te Vira Y Pudimos Pudimos Este De De Montar La Pidu El Afuego Crema Estaba Imposible De Reta ¿Verdad? Como Dice Garza Que Son Lados Que Hemos Querido Que Ha sido Más Por Una Razón Que Ellos Sabrán Hicieron Lo Que Hicieron Lo Que Si Saben Que Iban A Estar Más Atrás Del Segundo Y Perdiendo Por Castigo Y Decidí Di La Orden El Que Dio La Orden Fue Este Servidor De Con José 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 Sánchez Y Este Servidor Pues Obviamente Yo En El Agua Prácticamente He Decido Muchas Cosas Y Le Dije A Mi Capitán Ya Ganamos Vamos A dejar El Bote Ahí Y Esto Se Acabó Ok Luego Mi Capitán Se Lo Presto Al Compadre Y Si Nosotros Se La Dimos Larga El Navegante Se La Dio Aguanta Quien Corrió Navegante La Segunda Fue Bebo Quien Lo Corrió Se Le Fue Ahí Escucha Vale Creo Que Se Está Teniendo Problemas Allá Vamos A Ver Si Logramos Conectarnos Allá Mismo Oye Bebo Tu Que Me Estás Escuchando Tu Fuiste Que Corriste El Navegante Por Segunda Vez En La Regata Si Se Le Cayó La Llamas Vale Vamos A Si Vamos A Estar Lográndolo Otra Haber Volviendo A Llamar Yo Quiero Saber Si Fue Este Bebo No O Que Fue Trape Fuiste Trapecista O Fue Don Junior Quien Gana El Bote Ahora Si Ahora Si Tu Le Prestaste A Bebo Para Que Vaya El Trapecio De Navegante ¿Verdad? Eso Es Correcto O Sea Que Don Junior Se Apuntó Esa Ya Apuntó Pero Viene Apuntada Y La Celebramos Como Si Fuéramos Nosotros Más La Paya Wow Porque De esto Se Trata Somos Somos Oye Vamos A ver A Luis Valentín El Vale El Día 12 En Palmas Del Mar Obviamente Ya He 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 No Tan Solo El Día 12 Van A Haber El Día 12 Y El Día 26 Allá En Aguavo Para Que hay Una Inauguración Allá De Un De Un Eso Es Correcto Y Como Le Dije A Bebo Como Le Dije A Galacto Vamos Vámonos Por Y Para Abajo Y Esperamos Es Es Parte De La Cuadra De Coral El Se Limpi Si Oye Tu Tu Tenías Uno Para Hacer Anteriormente Un Bote Que Eso Hasta Tengo Entendido Eso Se Engabetó Por Ahora Pero Usted Tenía Uno ¿Verdad? Si Te Lo Voy A Decir Porque Tú Sabes Como Yo Soy Que Yo Soy Una Persona Que Donde Pongo Mi Palabra Pongo La Acción Estoy Esperando Que Las Computadoras Sigan Evolucionando Sigan Haciendo Los Disparates Que Estén Haciendo Entonces Yo Sé El Disparate Que No Nos Vamos A Ditar Pero Como Digo Mientras El Nene De Papá Sigan Dándole Que Sigan Haciendo Gótis Y Esto Va Directo A Los Fresitas Que Se Pasan Detrás De Una Computadora Comercial Y ¿Cómo Te Va? Llegó Valentín Papá Uy Pero Venga ¿Tú Solamente Vas A Correr Dos Tres Regatas O Tú Vuelves De Lleno Completamente Obviamente Siempre Y Cuando El Trabajo Me 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 Lo Permita ¿Verdad? Ok Y Porque Recuerda A Fuego Todavía Le Falta Otra Pieza Oh Si Sé Que Pronto Debe Estar Escuchando Sé Que Pronto Pronto Volvemos Al Reencuentro Y Cuando Se Unan Los Planetas Somos Bien Difíciles O No No Te Diría Difícil Somos Imposibles De Ganar De El Que Quiera Ganar De A A Fuego Completo Si No Pregunta A Más Oye Falta Falta De Que Con La Excusa Más Grande Que Los Muchachos Tienen Para Seguir Corriendo La Diosa Cuando La Diosa Sale En Apertura De Nuevo Mira La Diosa Estamos Gracias Papito Dios El Gobierno Aquí En Puerto Rico Ha Ha Controlado Bastante La Pandemia Ha Abierto Muchas A Muchas Cosas Por Fase Y Eso Era Lo Que Estábamos Esperando Que Las Cosas Se Regularan Para Entonces Empezar Esperamos Ya Tan Pronto Como Julio Empezar Abril Ardillo Vamos A Aprovecho Para Darte También La Exclusiva Que Este Año Vamos A Ser En La Diosa Del Mar Nuevamente Regresa La Copa De La Mica Apúntame En Sabite Apúntame Y A La Competencia Que Se Prepare Aquí Aquí Todo En El Agua Competimos Arnaldo Galarza Y Luis Valentín Que Está Hablando A A Ver Si Nos Convertimos En Un Personaje Cibernético Pero En realidad Es Para Aprender La Liga Y Para Que Ya Hay Dos Que Están Alineados Me Falta El Tercer Planeta Que Yo Estoy Más Que Seguro Que Ya Mismo Se Monte Ah Bueno Y Eso Es Bueno Que Sin Menospreciar Sin Menospreciar El Trabajo Extraordinario Que Hace Mi Capitán Arnaldo Galarza Si Y Mira Que Coraje Se Lintín Primero Fueron Tres Después Fueron Cuatro Pero Falta Una Pieza Así Que Que Los Mañosos Los Que Creen Que Esto Llego Ahí Estamos Empezando Esto es el torneo Mira Que Bebo Estuvo Llorando Porque Como Se había Ido Bueno Tuvo Tanto Tanto y Tanto La llora era Que se fue Para allá A correr El pirata Y lo ganó Como dos veces De verdad De verdad Acuérdate Bebo Bebo Mi hermano Lo ganó Y ganó La correa Del Buda Pero Se la quitaron El hijo El hijo Pródigo Que ese es el bote Que fue Furia De la Familia Como Y veras Vale Eso pronto Eso pronto Lo retomamos Vale Pronto Hay una Regata Que Que No Un modificado No pueda ir En este caso La fuego Créame Que Que Para el pirata Nos montamos También Mira vale Acuérdate Donde Bebo Se tire Pues yo Me tiro Ese botecito Hijo Pródigo Ese hijo Ese hijo Pródigo Bajó Con los Modificados En pop Con ellos Ahí pegados Eso Lo veremos El sábado El botecito Bueno Sacó Ebo De cajera No sé Que pasó Con Bebo Después De eso No No se ha habido Más nada De Bebo Yernaguabo Después De la pena Que le dio Tiene otra Oportunidad El sábado El hijo Pródigo Bienvenido A la liga Pero Tiene que andar Derechito Tiene que andar Derechito Y Mantenerse En la liga Porque si cruza Se va a encontrar Un a fuego Bien encendido Otra cosa Este No sé Si te diste Cuenta Que Gedeon Y Navegante Tuvieron Una pelea Con Caballito En Gedeon Y tuvieron Ahí Una pelea Pero mira Caballito Le ganó Le ganó Navegante Pero oye Este Caballito Está aprendiendo Usar ya El equipo De estos botes nuevos Eso Esa es buena noticia Mientras más competencia Vuelvo y repito Mejor Pero Papote No se me ha olvidado Uy No se me ha olvidado A ti te salvó La pandemia Pero el reto De Gedeon Y a fuego Eso va Ay Vamos a ver Las caras Ese día Eso va Y mira No quiero excusas Va a ser en tu playa Con Con tu gente Así que prepárate Para una guerra No te prepares Para una guerra Y mira Para que Al que sepa Ya la categoría Modificada Tiene una correa Nueva Del Buda Va a ser auspiciado Por este servidor Este Ah muy bien Que bueno Y También tenemos Otros planes Que van Ya pronto Van a venir por ahí Algo Algo bueno Que Va a motivar Salir a correr De verdad Creo Pero ya no vale Llegaste Esto ahora Si se va a poner El color De hormiga La liga Porque si antes Estaba caliente Ahora va a estar Más caliente Este El a fuego Y Lo que le pido A los A los muchachos Que recuerden Que En las redes Y en la fiebre Ya Ya tenemos Un estándar Una forma De ser fuera De De la competencia Somos Otro Otro Tipo De Eso Así O sea Que esto No es Para Problemas Y nada Esto es La agitadera Aquí En cuestión De la competencia Ya fuera De eso Somos Panas Seguimos Bebiendo Jodemos Y vacilamos Por eso Le dije A papote Que Tenemos Una Pendiente Ay papote Prepárate El sábado Que Voy Para Allá Ya Ya Yo Pero Un poquito Ya Si Ya Yo Pero Un poquito Pero De Un Todo Lo que Es El Verdadero Acuerdo Ay Y La Estoy Cantando Hacia Ahora Porque Me la Maña Mi Chata Me la Maña Yo Me lo Gano Cuando Me De La Gran Ay Ya Pero Pero Del resto No sé Quien más Está Ah Pablito 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 Ya Pablito Lo he Lleva Y Taino Taino Hace Poco Yo Unas buenas Carreras También Taino Unas buenas Carreras Pero No estaba Aquí Ah No estaba Papá No Papá Y Te voy A la Otra Exclusiva Que Fue Estuve Comentando El domingo Con Johnny Maldonado Uy Y Le dije Que Nunca Me he Montado En su Boca Pero Me interesa Me interesa Poner La revolución En su En su Punto Y en su Momento Lo vamos a Me la Papá Uy Esa es Buena Esa es Buena Y Yo siempre Lo sigo Diciendo Mira Creo Que La categoría Playera No sé Yo no he Hablar De ellos Si Existen Capitanes Todavía Por ahí Mira Que hay Botes Que tienen Estas Personas Que quieren Correr Si quieren Vacilar Con un Bote Si vacile Porque Lo que importa Es que haya más velas En el agua Si no lleva el Playero Y corra O sea Esto es Esto es Para todo el mundo Esto es para vacilar Y pasar la vida Todo esto es así Bueno Vale Dejen llevar Por un O más Paginita Que a veces Verdad No quiero Reconocer La calidad De un bote Como el A fuego Pero como siempre Yo he dicho La acción De nosotros En el agua Y los Duros Con los Duros Y los Mongos Con los Mongos Pero La acción A fuego Siempre Prevalen A fuego Yo le digo El Frankenstein Porque fue Como que Como que a los locos Y fue tan Es tan Tú sabes Que lo que le hicieron Como que Como no cuadraba Por el momento Como que cuadra todo Tú me entiendes Que es como Es como Como la película De misión Posible O sea Yo no estaba Quitado Estaba en el grado Observando Dándole break Oh estaba en la grada La gente sigue haciendo nombres Si Si La gente sigue haciendo nombres Pero Obviamente Cuando Al alza Y va a decir Se unen No es para nadie A ti Sabien Dice Quien está Poniendo El día A caballitos Ah Quien está poniendo Quien está poniendo El día a caballitos Soy yo La mente Maestra La mente Maestra Y bien Gedeon Sabien Meléndez No Sabien Sabien Acuérdate Sabien Viene de la escuela De la juego No muchachos Ya sabe lo que hay Sabien de la escuela De la juego Y Sabien Es excelente Tripulante Excelente Foquero Excelente Capitán Y excelente Bebedor Y excelente Bebedor Porque te lo juega Cualquiera también Bebiendo El sábado Vamos a estar allí Vamos a estar allí Ay Aquí Mingo Dice Gracias por la oportunidad Javier Aquí Mingo Dice Sí Pregúntale a Bebo Que tuvo que aguantar El bullying Del vacilón Full Eso fue cuando Le dieron a Bebo Este La pena del pirata Que fue una Pero Hay que dársela Porque El pirata corrió Y no había mucho viento Botecito Que tiene Boco Vivo Y le repito A la categoría Típica Típica La categoría Sí La típica Ya Está todo Ahí está Que sí Mingo Y el pirata Va a ir vaciado O sea Que tenga que ponerle Una vela A un equipo Por 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 el cilindín Y por el balerín Ahí está Y el macho colí Está Está Va a salir Tan pronto Los disparateros De las computadoras Asumir el defecto Disparante Ahí nosotros Podemos hacer Nuestro disparante Claro El macho colí Hace tiempo Que no escuchas A ser hombre Eso está La tercera Y eso está Ahí está Miente Inclusive Quien va a construirlo Va a ser el señor Daoil Bel El Marat Uy Ese es uno De los que Para que Para que Tenga Más Para que Tenga un poquito Más de información Yantre O sea Que esto va a venir Uy Eso es como Hacer el a fuego El clon de a fuego Algo así Pero más modificado Yo nervioso Y es el tranquillito Eso va Sí, sí Es como ese El pan allá De México Pero Demuestran que El a fuego No da Tú tranquilo Y yo nervioso Mientras Esa es así Mientras el a fuego Siga Dándole Pues yo entiendo Que El macho Coli Es para destruir Estoy esperando Eso que Invertan Aquí ya A los Y que siempre Están De la O sea Sí Papá Pero Tranquilo Me prometiste Estar más Tranquilito Sí Tranquilo Que esto es para Vacilar un rato Están ellos Estivados En los comentarios Ahí Ahí Saber dice Sí Vale Corro todas las bases De la escuelita De mis Tela fuego Y Para hablar A esta Fanatica De Corazón Sabemos Que Tenemos En Con el a fuego En el huevo Macao El a fuego Ya Salió para el agua Y vamos Vamos a darle Un espectáculo Bueno Para ustedes No Y Y te voy a decir Te voy a dar Otra exclusiva Hasta donde yo sé Lo último Que supe Macandú Tiene dos botes Ready Que es Don Pepe Y el Cigarrón Ah muy bien Muy bien No se sabe Cuando lo vaya a tirar Pero Si me dijeron Que Tiene dos botes Ready Que si Puede ser Que alguna regata Los vea llegando Y La categoría 22 Se va a activar O sea Más vela en el agua Chacho Y si tú vas a ver La diosa Que básicamente Una de las De las promotoras Más grandes Que tenía Básicamente El pueblo de Arroyo En cuestión de regata Chacho Esto va a ser Al turismo La diosa Está más abierta Que lo que la gente Piensa Pero Tú me has conocido Toda la vida Uda Sí Yo soy una persona Que cuando doy paso Los doy Lentos Pero seguro Eso 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 es así Parte de nosotros La parte de nosotros La parte de nosotros La parte de Arroyo Ha mantenido Las regatas Vivas Porque no se han tratado De hacer regatas Pero como en la diosa En la diosa Es donde Mejor se goza Y Y donde todo Y créanme Y créanme Que yo fui Yo fui Hace dos años Dos años Dos años atrás Y fui para allá Fui con mi mamá Me comí dos langostas Y después fue en la noche Que creo que tenía Algo El primero El exlatón El exlatón El segundo No pudimos dar Pero Por favor de Dios Yo el año que viene Estamos organizando Pero el primero Si yo estuve Que me reuní Con viejas amistades De graduación Como Rubén Papote Estuve con mucha gente allí Que hacía tiempo Yo no veía Estaba empaquetado Sí Estaba lleno Estaba lleno Estaba empaquetado La pase chévere No y Quiero ir Quiero ir de nuevo Me gustará Que cuando va llegue Ya esté abierta La diosa Esperamos en Dios Esperamos que Que mira A la gente Que construye ¿Verdad? Yo sé que el Puba Está bueno Pero hay Vamos a ver Estamos buscando Estamos buscando Voluntarios Que Ni pagando Le quieren trabajar Pero la vamos La vamos a A restaurar Con el favor de Dios Pero me gustaría Para Este Cuando hay una regata Yo estar Y hacer Narrar La regata Y hacer Un show Allí en vivo Vale Gracias Gracias un montón Por tu tiempo Tengo que dejar ir Porque yo sé que Tenés que ir bastante temprano Un abrazo A Antenabela Sí Por favor A tu mamá Y a Viola Dale Mis saludos De parte Están bien recibidos Seguro que Sí Se me cuida papá Un abrazo Bien Bueno mi gente Ahí escucharon El Vale Para que vean Que Que Ya tú sabes Como Como nos Samos Nadie se le voltea Al patrón Para que vean El bebo Dice Que Va para allá Digo Para Dice Que va para Humacao El día 12 Papá Que eso va a estar Papito De hecho Acuérdate Sábado 12 De junio Del 2021 Punta Santiago Humacao Gran exhibición De veleros Típicos Y modificados A las 12 pm En adelante Así nos esperamos Y sabe que van a ir Los muchachos Para allá De todas Las clases Las categorías Vayan para allá De esa cita Basilen Disfruten Que de verdad Lo importante Es Hacer Esta Como te digo Esto Hacer de todo esto Una familia O sea Somos una familia Y hay que demostrarlo Hay que Meter mano A todo esto Oye aquí hay muchos comentarios Mano Que lo he brincado Con el Vale Que estuvo ahí Con nosotros Que ya pronto Otra vez Me lo voy a estar Traiéndolo por ahí También De nuevo Mira Y no te olvides Regata RC 27 de junio De la Carabilla Anseo Seisba Que si La base Si no puede Llámate El 787 381 9040 Y llega allá Para que Le digan Ustedes Como es Mambo Y acuérdate Tienes que ir Tranquilos Pero si no Te sacan Tú sabes Como es esto Bueno El Bebo El Bebo Este Ya saben Que Vale también Estaba retando Ahí Con el Pirata O sea Que Si vamos a ver Parece que Bebo Está buscando La vieja Guardia Para estar Detrás De esa Correa Que Le quitaron Uy Bebo Te la sabes Todas Papas A pesar Que Ya me Ya me Entere Que te vacilaron Bien duro No entiendes Te vacilaron Bien duro Este Ya sabes Mira aquí dice Y quien va a correr El Pirata El 12 Uy Buena pregunta Lelo Eso fue Buena Pregunta Fue buena Pregunta Quien va a correr El Pirata El día 12 Bebo Que me conteste Por ahí No se Porque Si bebo Se ver En el juego Eso quiere Decir Que Este Pues Lamentablemente Van a Van Eh Parece que Se la van a hacer A alguien O el Pirata A lo mejor No va a ir Esa sería Este Sería mala ¿Verdad? El amigo Dice Que vengan Como quiera Vamos a cobrar Yo voy a correr El Pirata Uy El va a correr Uy Y quien va a Fuego No idea Que lo va a correr Data Data se va a activar De nuevo Y Oye Bebo Este Puedes llamar Al 615 462 754 Y puedes Hablarme un poquito De lo que Lo que piensas hacer El día 12 Hoy Papote Acaba de llegar Tarde Eh Te perdiste Lo que fue Este La Gran llamada De Vale Ya tu sabes Te lo llegué y pegué Pero él llegó y pegó Como dice Que si Te lo perdiste Papote La gran Llamada De Vale Que pena Papote Que no estuviste Ahí Y también Te envío un mensaje Que lo más seguro Vas a tener Que Ir a Youtube Cuando suba Cuando suba Esto Vas a tener Que ir a Youtube Para que puedas Escuchar Que fue Lo que te Mandó a decir Papá Ay Dios Mío Eh Estoy tratando Aquí Buscando A ver A A una persona Más Que quiero Llamar Como dije Esto va a ser Llamada Sorpresa Este Vamos A ver Si Espérate No Eh Vamos A ver Pero Papote Tienes que ir Si Papote Bochinche Que Bochinche Papote Que tú No Ay De verdad Tienes que esperar Que vayas A Youtube A Youtube Para que puedas Ver Este Que fue lo que te Mandó a decir Vale De verdad Esto está Aliente De verdad Que sí Porque se habló De ti Este Creo que Vemos La nueva Tripulación De Del Pirata Va Bebo Tiene Ahí Y creo Que Vale Es uno De ellos Una de La nueva Tripulación Del Pirata Que sí Prepárate Papote Prepárate Y espero Que Papote No esté Mira Papote 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 Tranquilo No lo cuque Que no aguanta Presión Sí Aguanta 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 Presión Bueno Melo Dímelo Dímelo Melo Yo que tenía Que ser Pato No podía No podía Haber Si un Bachuto Tenía Que ser Pato Oye Soy Pato Oye Soy Pato Oye Soy Pato Que pato De que Gallo Bandita Mira Papote Sí Este Espérate Que aquí Me están Bebo Estoy a punto De cinco minutos A cierro el programa Pero vamos a ver Si alguien Me toma la llamada Vamos a ver Si Tengo alguien Aquí Que quiero llamar Vamos a ver Y este Me toma la llamada Vamos a ver Vamos a ver Me toma la llamada Este segundo invitado Vamos a ver Si me toma la llamada Segundo invitado Tomo 2PR No lo llamé Para avisarle Para que sepa Cuando ve este Número raro Dice No, no No voy a coger Bueno Creo que no 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 está Mi gran amigo No está Y no quiero decir El nombre ¿Verdad? Porque Bebo Bueno No sirve Que yo llegue Yo llegue ahora No sirve Que yo llegue ahora Pero Vas a tener que escuchar En YouTube Papote Lo que Vale Te quiso decir Porque estuvo bueno El Vale Estuvo con nosotros Dijo Lo que va a pasar Lo que ya pronto Van a estar haciendo Se va a presentar El día 12 Allá en Humacao Que si prepárate Te volvió Y dijo Que no se olvidó De La reta Que tiene Con Gedeon Este Que si Prepárate Porque El va En busca De la correa Aparece Con el afuego Y Gedeon Y le estoy diciendo Que caballito Parece que Lo tiene bien Espeleado Bregando Porque estuvo Con 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 lo que es Este Navegante En la pelea Y el dice Que no le importa Y lo del pirata El dice Que Para donde vaya Bebo Va a ir El Que si Prepárate Porque Vale Lo vamos a ver Montado En el pirata Y yo me imagino Vale Y Bebo Solo Corriendo pirata Al lado Un bote pequeño Y un botecito Que Con vale No creo Que le vaya a gustar Como es El trapecio Como tal Pero si es así Hijo Pródigo Va a estar En peligro Si hay mucho Viente Ese día Que si Papote Prepárate Que lo tuyo Va a llegar Oye Llegaste tarde Que pena Vas a tener que Escucharlo por youtube Bueno mi gente Ya estamos Casi yéndonos Bebo Bebo Si quieres llamar 615 462 7054 Para quien quiera llamar Y Hablar un poquito Aquí Lo puedes hacer En confianza Todavía nos quedan Cinco minutos más Aquí dice Vamos Vamos Para los comentarios Vamos Para los comentarios Aquí Por aquí Hay un par de comentarios Que yo brinqué Brinqué Un par de comentarios Oye Una noticia buena Vamos A tener A Lelo Lelo Llega Pronto Para Puerto Rico Uy Papá Esto va a estar Caliente También Porque si Lelo Llega Esto va a estar Eso va a ser Este Una reta Por esa correa O sea Que Vamos A ver A un veterano Ya pronto Corriendo por ahí Jaj Esto va a estar chévere Oye Joey, llamé Llamé al suegro, llamé al suegro Pero va a ser que está durmiendo Pero el que quiera llamar 615-462-7054 615-462-7054 615-462-7054 Para el que quiera llamar Y agregar lo que quiera agregar aquí Acuérdate como dijo Vale Por aquí Le prestó El agente al navegante Y demostraron que el navegante Está hecho para ganar Y ya pronto van a ver En un juego diferente ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá en el agente del juego? Sería ¡Ay! ¡Mira quién llegó! ¡Una! A lo que me están poniendo carita enojada ¡Panamá! Mi panamá ¿Cómo que qué porquería eso? Eso que le están Comiendo los dulces ¡Vera papá! Parece que estás desconectado Parece que estás bien desconectado Así te tienen abarrado papá Así te tienen Tener vergüenza Tener dignidad Integridad y articularidad Así mismo es Papote ya Para que los pongas al día Verá Verá Cuando quieran 615-462-7054 Esta es la línea Del Buda La línea caliente Papi Si yo abro Esa línea En los mensajes que tengo Ustedes no van a creer Todos los mensajes que tengo En esta línea Pero No es para eso Esto es algo confidencial Papote dice Ya le arreglaron El fundillo Al veterano Porque si no ¿Le qué? Le metemos mano Se le metemos Se le metemos Ay madre Deja el vacilón Deja el vacilón Deja el vacilón Ponte serio Mira Vamos a ver Dos o tres comentarios Verá Que hayas puesto Que ven Lelo por aquí Saludos mi gente Hasta Hacía tiempo Que estaban aquí Gracias a La herencia La herencia Gracias por ti Están apoyados Por el apoyo Saludos Vale Esa bolita No me la quiste No te vas a rebajar Yo soy El suplente De data Y de juego Eh Bueno aquí Dice Voy a decir Saludos A mi Valentín Eh Oye La verdad Es que No quise Poner Lo de Lo de Vale Verá Vamos a ver Galarza Esa es la verdad Borda de a fuego En la práctica Se me activó Pero se activó Y volvimos No Fui trapecista Porque me la pregunté Quien estaba Correndo el navegante Como voy a sacar De ese tremendo Campeón A cada vez Aquí se volvemos Otra vez Ya pego Viene Con vera De Diecisiete 1700 También Que Que No sé De verdad No sé Que hiciste De seis Oh De mil Dice Ok Ya me entendí 1400 Más los Seiscientos Ya estamos En las veritas Tentas Trinidad Saber Quien está poniendo Al día Caballito Soy yo La mente Maestra Viaje de Dios Domingo Si Pregúntale a Bebo Que tuvo que aguantar El bullying Vaciló un pool Galarza Dice por aquí Humacaba Habrá fuego Los Quiero a todos Bebo Domingo Dice Bebo Agárrate Que lo tuyo Va otra vez Saber Si vale Si vale Corto A las bases De la escuelita Mistera Fuego Galarza Dice Vamos a volver A montar Otra vez La diosa Del mar Es el deporte Y tradición Dice Y quien va a correr Mi pirata Domingo Dice Que vengan Cuérdate Todos ellos Están al garete Ahí Este Le dando comentarios Paco Dice Que paso Aquí Galarza Dice A fuego Con sorpresa Si Ya Me dije Supe algo De la sorpresita De a fuego Pero como dije A fuego Es un bote Que no todo el mundo Lo sabe arranchar No se No se si me equivoco Pero este Ve Cada vez que van Los muchachos Los corajes Como que Es otra cosa No todo el tiempo Están ganando Porque hay que hablarla Clara No todo el tiempo Están ganando Y que sea claro Como dijo Vale aquí Esto no es La tira y jala Ni nada Esto es La gita Era la competencia Pero aparte de eso Pagan al vacilón Y mucha risa Que esto es para Para poner esto caliente Sabien Yo estoy en la lista De suplentes Veo que Veo a Edgar Casi todos los días Y él Y él Dicen Que yo Que tú decides ¿Cómo es eso? Que yo decido Ay Bueno Eso quiere decir Que van a sacar a Bebo Esta es Nueva Esa no la sabía Sabien Esa no la sabía Este Bebo dice Que ya me A Junior Ya lo hice Pero no lo cojo Bebo Papote dice ¿Cómo va a ser? Que hebo chinche Ahora le tengo Una cajita de fresa Papote dice No sirve Que llegue ahora Aunque no cierre Que llegue ahora Papote dice Que no te vaya Del aire Bueno Si quieren llegar Llegan a ver A 615-462-7054 Pueden llamar Cuando quieran Eh Tienen el El número de teléfono Este Sabien A ver Voy a ir pirata Veo va Veo va a ser Trapecista Y vale Para la banda Uy Esto está feo Yo voy para el saludo A ustedes A la traicionera Que así no se ve Que si no va En medio Se pierde Ay ya ya Oye pero hay Muchos comentarios Muchos comentarios Este Sabien dice Le lo va Para el saco Para el dice Que porquería Eso Oye Manuel Tú siempre llegas Tarde Hoy apareció Edgar Edgar apareció Bebo Es el capitán Oficial Del Pirata Papá Hola Señores Que ahora Que ahora Que ahora Que ahora Que ahora Que ahora Ay Hola Señores Hasta abajo De recibir El dueño Dice Bebo Es el capitán Oficial Del Pirata Que si Aguántate Te 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 Papote Si Esas son Las Estrellas Del Edión Sabien Papá Y Mingo La Estrella Bueno Ya ustedes Escucharon Que Vale Tiró Aquí Una Reta Al Edión Dice Que no se Lo Olvidaron Sobre La Reta Que le Hizo A Edión Un Tiempo Atrás Dice Que la Quiere Cumplir O Sea Esta Es la Man De Ah Y Papote Escucha Bien Lo Dijo Que va A Ser En Tu Cancha Va A Ser En Tu Cancha Eh Ya Vimos Que Papo Caballito Está Aprendiendo Usar Lo Que son Los Equipos Y Todo Eso Que Si Este Ya Ustedes Saben Mira Miente Como dice Por ahí La Gerencia Miente Denle Like Compartan El Contenido Gracias A Muchos De Ustedes En Youtube Estamos Estamos Ya Somos 500 Suscriptores ¿Verdad? Estamos A la mitad De lo que Youtube Nos 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 Pide Gracias A Dios Poco a Poco ¿Verdad? Esto Va Dando Sus frutos Y Recuerden Yo No soy Una Persona De Mucho Estudio Ni Nada De Estas Cosas Solamente Soy Una Persona Normal Como Incorriente Que Es Aquí Yo No tengo Que Ser Ni Tengo Que Estar Flaco Ni Estar Bonito Ni Nada De Soy Como Hacer Esto Llevar La Información Vaciar Con Ustedes Compartir Con Ustedes Que Eso Es lo Más Que Me Llena A mí ¿Me Entiendes? Mira Aquí Xavier Dice Que Poco Me Duró El Sueño Diablo Xavier Si Como Que Te Subieron Y Te Dieron Contra El Piso De Momento Mira Este Mingo Dice El Afuego Va A Coger La La De El También Con El Trapecista Y Con El Duen Uy Estás En La Emisora Del Pueblo Eso Así La Única Emisora Papá Te Pone A Gozal A Poco A Poco Si Tranquilo Porque Se Te Va La Guagua Se Te Va La Guagua Se Te Va La Guagua Tu Sabes Como Es Esto Manuel Lice Porque Si Con El Chispito De Programa No Se Puede Dar Like Ay Manuel Oye Manuel Siempre Tiene Algo De Verdad Pero Yo Lo Quiero Como Quiera Que Sea Ese Ese Señor Es Lo Que Mantiene Esto Vivo De Verdad Víctor Lice El De La Sorpresa El Sábado Es El Oso Ya Verán Tu Cree No 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 Tú Cree Eso No Diga Eso Dale La Ronda De Café Y Que Sito Buda Dale Ponme La 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 Que La Musiquita Vale No Yo Creo Que Yo No La Tengo Por Aquí Ya La Musiquita Vale No La Tengo Por Aquí Este Papote Yo Creo Que Yo Lo Saqué Por Aquí Fue Que Hice Un Update De Algunas Que No Que No Que No Estaba Utilizando Mucho La Saqué Pero Ay Señor Ustedes Son Malos Ustedes Son Malos Bueno Gente Ya Estoy En Lo Último Ya Nadie Quiere Llamar Le Tienen Miedo Al Micrófono No Sé Última Oportunidad 615 462 7054 Para Que Quiera Llamar Y hablar Y aportar Un poco De lo Que Se Está Este De lo Que Va A Pasar Papote Dime De las Fechas Del Mes De Julio Porque Ya Vimos Que El Mes De Junio Ya Creo Que Lo Único Que Tenemos Es El Día 12 Por Aquí El Día 12 El Día 12 Sábado 12 De Junio 2021 En El Restaurante Brisas Del Mar Gran Exhibición De veleros Típicos Y modificados De las 12 PM Los Esperamos A todos Buda Sube Los Videos De las Fotos Y Los Artistas Oye Bebo Tenemos Que Hablar De un Intro Nuevo Brother Tenemos Que Hablar Oye Oye The Way Gracias Duro Swing Gracias Por Dejarme Utilizar Lo Que Es La Música De Ustedes De Verdad Muchas Gracias Siempre Voy a Estar Agradecido Con Ustedes Gracias De Verdad Gracias Para Que No Sepa Duro Swing El Que Me Dio El Derecho De Autor Para Utilizar La Música De Ellos Por Si Acaso Que No Se Crean Que Yo La Hablado Verdad Papote Te Están Buscando No Se Quien Léete Bien Los Comentarios Que Estuvieron Buscando Y Para Que No Se Si No Estuviste Aquí En El Live De Toma Buda PR Te Acuerdas Si Me Estás Escuchando Por Youtube Ve Por Favor Ve Ve A Facebook Búscame Toma Buda PR Estamos En Facebook Instagram Tiktok Twitter Snapchat Estamos En Todos Lados Y Si No Pues Mira Solamente Vete A Gol Pon Toma Buda PR Y Vas A ver En Donde Estamos Estamos Por Todos Lados Estamos Como Como El Arroz Blanco Estoy En Todos Lados Y Por Favor Suscríbesen A Mi Canal De Toma Buda PR Y Acuérdense Si Quieren Ver Videos De Lo Que Pasó Este Último Fin De Semana En Arroyo Pasen Por La Pena De Veleros Nativos Típicos De Puerto Rico Incorporado Pasen Por Allí Y Van Van Ver Los Videos Fotos De Todo Esto Que Pasó Este Último Fin De Semana Tranquilito Mira Vamos Por Aquí 26 El 26 Pero 26 De Que De Julio O Junio 26 Este Inauguración Restaurante El Botecito Manal Dice Es Que No Sirve Si Tú Si Tú Lo Sabes Ay Si Yo No Sirvo Estás Aquí Eso Quiere Decir Que Me Quieres Como Quiera Que Sea Papá Déjate De Eso La Gerencia Vayan A la Página De Youtube De Banda Duración Escuchen La Canción De Corona No Coroné Coroné Mamita Coroné No Te De Utilizar La Música De Ellos Para Este Vamos A ver Hoy Viernes 16 De Julio En Naguabo Y 17 Naguabo Y 17 Y 18 En Arroyo De Julio Asumo Yo Este Oye Aguantate Esto Esto va a Estar Bueno Oye Esto va a Estar Bueno Muchos Van A Haber Muchas Después Viene Una En Macao Finales De Julio Oye Sabiel Más Deja En En El Aire Sobre La Que Queremos Hacer En Vieque Que Paso Con La De Vieque Vamos A Hacer Al Sábado 14 De Agosto El Cumpleaños De Edwin Pinto Uy Papá Así Estamos Brother Así Estamos Galarza El 17 En Arroyo De Los Corajes En La Calle Pescao Hoy Esa Esa Me interesa Veo La De La Calle Pescao Ya Que Yo Soy De Allí De La Calle Pescao Y Me Gustaría Me Gustaría Estar Allí Oye Víctor Que Paso El 14 De Los Marinos No Hay Regato Oye Verdad Que Paso Ese día Está Supuesto Que Hay El Día 14 El Marino Yo Entendido Que Siempre Hacen Siempre Hacen Una Siempre Siempre Hacen Una Oye Pero Ustedes Dejen Enviarme Todas Estas Cosas Para Uno Prepararle Para Ponerlo Aquí Prepararlo Que No La Promo Sino Para Que La Gente Vaya Viendo Pero Esto Es Un Podcast Auditivo ¿Verdad? Por lo menos Lo van a estar Escuchando Bueno Tenemos El día 12 De Junio En Restaurante Brisas Del Mar Luego Tenemos El 16 16 17 18 Pero El 16 Va a ser En Nahuabo 16 De Julio En Nahuabo Luego Tenemos 17 18 En Arroyo De Julio Sábado 14 De Agosto El Cumpleaños De Edwin El Pinto Luego El 17 En Arroyo La Calle Pescado Eso Es La De Si no Me Equivoco De Las Fiestas Patronales Luego Tenemos Saber Vieque Esperan Por Por Mí Esa Va Tranquilo Tranquilo Si papi No me dejen En el Aire Vamos A bregar Para Esa De Vieque Saber Dice El Día El Marino También Va Uy Luego Papote Creo que Si El 14 Pero Cae El Día Día De Semana Pero Aguanta 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 Diez Semanas Aguanta Le hicieron Una vez Diez Semanas Hace Dos Años Atrás Creo que Fue El año Pasado Que Que Te Te Pasas Porque Ya No Me Llamas Que Cari Pelado Y Te Acabé De Llamar Y Ten El Teléfono Apagado Hacen Como Dos Hora Atrás Dos Hora Te Llamé Y Ten El Teléfono Apagado Estaba Un sitio Que No Ten Señal Este Que Cari Pelado Uy Aquí Está Mi Amiguita Que Nerma Saludo Voy Para Rollo La Hacemos El Día 11 De Julio Bueno Vamos A Ver Vamos A Ver Para El Que Quiera Llamarla Aquí Estamos 6 15 462 70 54 Al Que Quiera Aquí Aportar Algo Y Acuérdate Manuel No Te Estás Estás Enzorrado Buda No Suelta El Celular Ah Que Está Enamorado No Diga Eso Eh Quiero Imagínense Para Allá Voy En Mi Segundo Pueblo Si Eh Para Que No Sepa Quien El Más Síganla Por Youtube Por Facebook Tiene Ahí Ella Me Entrevistó A Mí Este Y By The Way Ya Que Está Aquí Este Ella Ella Me Entrevistó A mí Para Que Vayan Allá Búsquenla En Youtube Búsquenla En En Youtube Aparece Como Real Kenelma Y En Facebook Aparece Como Kenelma Figueroa Como Lo Están Viendo Ahí En Los Comentarios Lo Estoy Diciendo Este Mi Amor Porque Yo Hago Siempre Los Live Y Luego Que Termino Borro Esto ¿Me Entiendes? Esto Auditivo Pero Va Para Youtube En Breve Sale De Aquí Si Va Directamente A Youtube Que Si Ya Sabe En Fajardo Para Cuando Los De Siquitraki Kenelma Gracias A mí Hay Que Fijar La De Salina Mira Tenemos Que Hacer Una Regata En Salina Tenemos Que Hacer Una Regata En Fajardo Son Dos Pueblos Que Hay Que Darle Duro Porque En realidad Fajardo Es Una De Las Cunas También De Los Botes Nativos Salina También Tiene Botes Ahora Xavier Dice La Del Marino Va Y No Van A Cambiar Las Fechas Por La Tradición Bueno No Lo Dudo Porque Eso Pasó La Semana Pasada Víctor Dice Quien Es Ella Víctor Ve A Youtube O A Facebook Va A Ver Quien Es Ella Tiene Un Programa Que Ella Se Pasó Entrevistando O Va A Los Sitios En Miami O Florida Para Que Cuando Quieras Saber Con Tu Señora Esposa Sepas Para Donde Ir Ella Tiene Muchos Videos De Eso Y También Tiene Un Programa Que Se Llama Cuéntame De Que Se Trata Ahí Estuve Yo Este Servidor Ella Me Entrevistó Y Estuvimos Hablando Sobre Lo Que Nosotros Hacemos Los Veleros Sobre Estos Veleros Tornativos Hechos A Manos Artesanales En Puerto Rico Oye Gerencia Me Tiene El Palo Papote Se Podría Hacer El Último Fin De Semana De Julio Que Creen Bueno Habría Que Ver Con 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 El Que Tiene La Regata A menos Que Si No Se Si Papote La Tiene Este Sabier Melende En Fajardo Que Dice Ahí En Fajardo Se Está Cuajando También Crea Este Creanlo Este Sabier Estoy En PR Recuerden La Información Me Llega Más Rápido Oye Sabier Vóltate Bien Póngase Se Ay Señor Señor Date Quieto Pero Si Mira Estaría Chévere Que Salinas Hicieran Una Fajardo También Ya Que Se Están Haciendo En Arroyo Los Muchachos De Ya En Arroyo Y Los Muchachos Que Hacen Jégate En Arroyo Y Patilla Estaría Chévere Que Hagan Fajardo Ya Que Están Haciendo Lo Que Están Haciendo En Nahuabo Salinas Oye Y No Solamente Salida También Está Bueno Para Hacer Una Ponce Pero Pues Si Algún Dueño De Negocio Restaurante Ponce Salinas Fajardo Comuníquense Con nosotros Que nosotros Por lo menos Conmigo O Con Lo de Las Páginas De Velero Nativo Típico Para Que Se Pongan De Acuerdo Los Muchachos Llegan Allá Y Hacen El Show O sea Esto Es Cuestión De Sentarse Y Hablarlo Y Planearlo Planificarlo Bien Andardo Galarza Con El Triunfo De Navegante Salina Viene Con Algo A Otro Nivel Ya Vi Ya Vi Flyer En La Casa Alcaldía Papote Dice Por Aquí Tradicionales Y Modificados Los Mongos Con Los Mongos Y Los Famosos Con Los Famosos Y Adiantro También Dice Buda Ves Preparándote Que Lo Que Viene Es Un Huracán Categoría Categoría 8 Ay 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 Déjame El Show Dejame Show Que Mira Me Pongo Ay Señor Lo Voy A Matar Oye Chico Con Vergüenza Usted Usted Son Los Charlatanes Oye Ay Acuérdense De Compartir Esto Mientras Compártelo Avisen Al vecino Que estoy Al aire Dale Llama Papote Pero es que Papote Tiene el Telefono Apagado No Papote Está Testeando Una Tableta Yo Creo Si yo Lo Llamé Lo Tiene Apagado Mira Para El Que Quiera Llamar 615 462 7054 Puede Ven Aportar Aquí Algo Si Quiere Llamar Puedes Hacerlo En Confianza Y Manuel El Día 11 De Julio Podemos Hablar Con Kiko Y Hacemos La Regata De Miki Gómez Uy Eso Está Chévere Eso Está Chévere De Verdad Que Si Eso Está Chévere Esa Está Buena Esa Está Buena Hacerla Dedicada A Miki A Miki Porque De Verdad Que Si Viste Dice Sabier Que Acabe El Mismo Para Que Para Curar Y Darle La Semana Oye Estaría Chévere También Para Este Papote Dice Papotito Y La Línea Divisora Y Adiado Ay Adiado No Vas a Seguir Con Eso Tranquilo 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 Sabier Que Pasa Con Sabier Oye Mira Perdónen Que Tengo La Gerencia Aquí Lado Mío Lo Que Pasa Que Como Yo Había Remodelado Un Poquito Esto Y Como La Gerencia Llegaba Tiempo Que No Entraba A Los Live Pues Saqué El Micrófono La Gerencia Y También Estamos En Plana De Otras Cosas Estamos En Plana De Muchas Muchas claras Pero ¿Sabes Lo Que Me Alegra Me Alegra Que Haygan Muchas Fechas Papote Cuando Pueda Me Envía Por Whatsapp Todas Las Fechas Que Tengan O Todos Ustedes Muchachos Enviámonos Por Mensaje Para Ir Preparando Algunos Flyers Aunque No Sean Eso De Los Que Pueden Ser Que Otras Personas Haygan Flyers De Esos Días Pero Por Lo Menor Cada Vez Que Yo Haga Los Live Yo Lo Puedo Estar Mencionando Aquí Como El De La Página De Carrianceo Que Tiene Regata Del El 27 De Junio En La Base Ruse Road En 6 9 30 M Invite A Cualquier Información Vayan Pueden Llamar Al 7 8 7 3 8 1 90 40 Si Eso Yo No Le Para Para Agua Uhhh Papá Esa es La Que Hay Papá Te Dice Cruzaste Que La Frontera Ay Señor Papá Te Cruzó La Frontera Si Ok Si el Buda No Sabe Nada Está Perdido Ay Señor Ay Señor Galanza Viste El Hizo Bien Difícil Hacerlo Bueno Esto Fue Última Hora En Realidad Ya Es Ahí Se Pidieron Permiso Para Hacer Regato En Macau Pidan Permiso Ay Papote Esas Fechas Tienen Un Costo De 10 Por Cada Una Puedes Hacer El Pago Por Ahí Tengo Que Comprarla Ay Señor No Te Dañe Tienes Vergonza Tienes Tienes Dignidad Tienes Y Auticargar Manuel Si No Fuera Por La Herencia Este Programa Estuviera Chaba O Dí Ay Di Al Que Clase De Lambo Si Tiro Pal Diablo Estas Bloqueado Manuel Estas Bloqueado De Verdad Estas Bloqueado Que Dice Hay Que Hay Información Secreta Que No Sabe Pero Al Aire Pero No Al Aire Pero Este Sabiente Te Voy a Estar Llamando Manuel 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 Oye Porque Manuel Siempre Está Ahí Metido No Tienes Que Bloquear A Este Viejo No Hombre No 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 Era Melo Oye Aquí Tengo Melo Melo Dile Ahí Melo Dile Ahí Sabía yo Que Tenía Que Tenía 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 Que Que Tenía Jajajaja Jajajaja Manuel 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 Este Bueno El Pantera Va Oye El que sabe de eso Por eso Digo Mira Mi gente Pueden llamar 615 462 7054 Mira Ya yo me fui por media hora Yo estaba supuesto No voy a hacer esto Porque En realidad La La herencia Me dijo Que No hice La programa Más de una hora De verdad Que no Estoy aquí ¿Verdad? Porque Ustedes se han quedado Pero En realidad Ya mismo me voy Eh Que dice por aquí Sabiel El Pantera Va para El taller Pronto Para el 26 En el agua También Bueno Pantera No sé Porque el Pantera Tenía Eh Algo Efectuoso Pero No sé Manuel dice Lote Lote Si ella Se te Sin ella Se te De verdad Ahora mismo La que está bregando Con ellos Es ella La que está bregando Con los comentarios Si ven Ella le da un like Para marcarlo Como que fue la ella Sabiel dice Yo estoy Y en todos Los caras En PR Ay señor Ese Trito Acá te quiero Papote Esta es una Excepción A la regla De hoy Y A Maravilla Este Papote No te dañes No te dañes De verdad No te dañes Yo voy a trabajar En pantera Y luego dice Para cuando Los suéter Y los vasos Bueno Tengo vasos Por ahí Tengo suéter Tengo gorras Tengo sticker El que quiera Se puede comunicar Conmigo Este Eh Lo estoy vendiendo Para el que no sepa Yo vendo esto Este Para el que quiera Se puede comunicar Conmigo De verdad De verdad Si Están interesados Comuníquense Esto es para apoyar Lo que es Toma Uda PR Y para seguir Básicamente Apoyándolo a ustedes De verdad Porque en la correa Quien va a utilizar eso Va a ser este servidor ¿Entiendes? Es algo Que estamos tratando De hacer Para que Sea algo Bien bonito Y bien Algo aceptable Eh Me voy a decir que Bueno Si Si llego allá Si puedo llegar allá Puede ser que lleve Eh Una caja De cada cosa Y Y allá puedo estar Bregando con eso Para regalar Todas Podríamos Aceptar Para En Lo mismo Allá Saludos Se te extraña Saludos Igual Ah Papote Ya no tengo Mi camisa Ya yo tengo Mi camisa Y mi base Y Oye Eh Y para ser claro No eres el único Oíste Hay otra persona Que también tiene Pero eso es Eso está Calladito 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 De verdad que así Poco a poco Ya van a dar Si Así Pero si deseas Pular Enviame un inbox A Toma Buda PR Y cuadramos eso Tengo los stickers Del Buda Papo te dice Si Hay stickers Del Buda Aparta los stickers De Velero Nativos Típicos Que estamos En ese trabajo Todavía Este Para que quede algo bonito Que quede algo bonito Eso Eso es así Sabián Meléndez dice No tengo ni un sticker No te preocupes Sabián Yo me aseguro de eso Papote dice Para darlo A los barcos Bebo dice La radio Rompiendo récord De horarios El chavo Molucco Como la primera Y el auspicio Para cuando Si no Ni un sticker Se pega En el veterano Ahí está Sabía El mal El 5 Ahí está Pero el que Quiere El que Quiera Si Papo Tú tienes Tickets Este Yo tengo Por ahí Más Pero todavía No No he Enviado Ahí es Ticket ¿Cuánto? Ay Señor Oye Es que Ustedes Lo que Tienen Papote Es para Regalarle Esos días Que quieran Un sticker Ahí está Pero Yo los Vaso Lo que es Vaso Camisa Gorra Y todo eso Yo los vendo Porque en realidad Esto yo lo hago Para ustedes Mi gente De verdad que Si Esto Vuelvo y repito Esto es para Ustedes Mismos O sea Todo lo que Ustedes Vayan a aportar Eso va Para ustedes O sea Este es el bidor Gracias a Dios Eh No me han hecho Falta Vivimos Cómodos Entiendes Pero Por si acaso Pero esto es Para ustedes Bueno mi gente ¿Ah? No yo voy a hacer Una rifa De otra cosa De verdad Bueno la cosa Oye Hay algo También que se está Cuajando Que a lo mejor Va a dar más ánimo No puedo decir nada Hasta que no hable Con el señor Presidente De veleros Nativos Típicos Hay algo Bien 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 chévere Que se está Cuajando Este Créanme Que le va a gustar Pero Va a ser a su momento Por lo menos Hoy La persona Que quise traer Fue Al señor Vale Y al señor Junior Yenca Como se le conoce El capitán Y propietario Del navegante Pero no No se pudo dar Por eso Que me quedé Un poquito más Aquí Para él Dice Que Papá Está que se vende Hoy solo Y nadie Lo quiere Ay Señor La grata La grata De la vela Se aguantó Todo eso De verdad Aquí Seguimos Nosotros Oye Bebo Estoy buscando Un suplente Papá Pogote Aquí En el programa Este ¿Cómo se llama? ¿Ahora no vio Este nombre Este Este ¿Cómo es? El análisis El análisis Eso Para dejarla Papote quieta Porque Papote Está Ocupado Con las cosas De la llave En cuestión De los botes Y ahí Ah Para cuando El papote No pueda Y Bebo Sería La persona Perfecta Porque el tipo Hay que darle 40 Para que empiece Y 50 Para que Se aguante Pero fíjate Yo quisiera Entrevistar a Bebo Un día Cuando yo vaya A Puerto Rico Sentarme primero A beber Con él A beber A beber Con él Estamos bien Chabados Entonces empezar Hasta la entrevista Porque Bebo Bebo Otra cosa Bebo Otra cosa ¿Qué pasó Papote? No me la tumbé Xavier Meléndez Dice ¿Quién sabe De Cacunda? Manuel dice Dormió Como siempre Ay Señor Y Bebo Dice Yo soy muy Controversial Demasiado De controversial Bueno Mi gente Esto ha sido Todo por hoy Acuérdate De portarte Mar Y cuidarte Bien Que les quede Gratis Bye Bye